¡Suscríbete al canal! Y bueno, quise escoger 10 porque creo que hay bastantes Luke Royale de diamantes hermosas, bellas, preciosas, así que 5 no me iban a alcanzar en este video. Además, si nombraba 5 y no salían las que más les gustaba, se iban a enojar, así que les traigo 10 para que no digan nada. Entonces, ustedes son los responsables de que este video tenga las skins que van a ver a continuación, ya que ustedes mismos comentaron cuáles son sus favoritas. Entonces, aquí está el resumen de las 10 mejores skins de las Luke Royale. Así que ya no nos hagamos más bola y vamos con la intro. Vamos de una muchachos sin tanto palabreo. Como puesto número 10 tenemos esta belleza, rastreador místico. Muy escogida por muchos, es considerada una belleza, pero una belleza rara a mi opinión personal. Salió por primera vez hace poco en el juego, el 24 de junio del 2020, muy reciente esta skin. Y lo que más veo que combinan de esta skin es el sombrero y el cubrebocas, son los que más destacan del skin. Pero su pechera con capa se ve muy detallada, incluso hasta la imagen que tiene de perfil ahí, como para que nosotros veamos que está en la Luke Royale de Diamante, se ve demasiado pro. Así que Garena se lució con este skin y la hicieron con todas las ganas del mundo. Ya les dijeron, ¿saben qué? Les vamos a hacer una buena skin y les vamos a dar un buen sueldo, pero háganla bien. Y la hicieron muy bien. Así sí me gusta, Garena. Ahí es cuando te portas chévere con nosotros. Vamos de una con el puesto número 9. Tenemos el paquete Ambruna. Este set, paquete o Luke Royale o como deseen llamarle, salió en la temática de Revolución, pero en el 2019. Sacada por primera vez el 16 de junio del año que les nombré 2019, es una de las skins más trabajadas y más chévere a mi opinión personal. En esos tiempos del juego, esta skin fue la más codiciada por los jugadores, ya que era tan distinta a las demás. Obvio, no vamos a incluir el paquete Pestilencia porque ese no me gusta mucho comparado con el de Ambruna. Y obvio, ambas sembraban terror, pero la de Ambruna, créanme que destacó mucho más. Hay que aceptar que destacó mucho más que las demás. La verdad, esta skin infunde respeto, ya que sus acabados de metal y esa máscara con rostro oculto, buf, ni para qué nombrarlo. Demasiado épica se ve en el obvia, así que está en el puesto número 9 como una de las mejores Luke Royale de Diamante. Déjenme en los comentarios si les gusta más Pestilencia o les gusta más Ambruna. Quiero leerlos. Tocando el tema de las skins raras y distintas a las demás, en este puesto te traigo la marioneta rojo Carmesi. Salió por primera vez en marzo del 2019. El 2019 fue un buen año. Es un poco rara, por no decir bastante extraña. Fuera de lo común en Free Fire, la verdad, no me lo esperé, pero me sorprendió. Es por eso que la pongo en este top. Su rareza, su belleza y su estilo la tienen en este video. Las animaciones de su skin y los colores oscuros pero fuertes son lo que le dan este toque de belleza rara. Su corona muy linda, por cierto. Más que nada su pechera, o sea, su abdomen en realidad descubierto y puedes ver ahí un intestino medio raro. Se ve demasiado y llama bastante la atención. Muy buen skin, muy buena look de diamante y la verdad, demasiado increíble. Hay que aceptarlo. Déjenme en los comentarios también qué tal les pareció esta skin. A mi gusto personal, muy buena, me llama bastante la atención y muy rara comparada a las demás. Vamos rápido muchachos y de una con la siguiente look royal de diamante. Tenemos otra skin de mujer que, bueno, yo podría decir que es una de mis favoritas por sus colores y por su estilo. Hablo de la skin Ancestro del T. Bastante bella, a mi gusto personal, no sea el de ustedes. Y salió por primera vez en noviembre del 2019. Otra vez 2019, imagínense. Muy buen año. Hay que aceptar que esos colores que se manejan son perfectos. No me imagino este skin con otro color porque ese color que le pusieron fue el correcto y le atinieron a que ese color iba a pegar muy bien con ese skin. El cabello, sin mucho que decir, es una de las mejores partes del traje, ya que tiene un sombrerito y un cabello entrenzado que combina bastante bien con cualquier skin. Tú la puedes combinar con cualquier cosa y te queda perfecto. Sin incluir el vestido, obvio. Eso también combina perfecto con cualquier cosa. Y además puedes poner un pantalón abajito de ese vestidito. Uff, belleza muchachos. Combina bastante bien con trajes, así que por eso la pongo en este top. Ahora sí se viene lo bueno muchachos. Estamos entrando al mejor top. A partir de ahora estas skins que van a ver a continuación fueron las más comentadas por ustedes y las más votadas. Eso quiere decir que son las mejores de las mejores. Dicho por ustedes mismos. Como siguiente look royal de diamante, preciosa, hermosa, bella, tenemos a la flama violeta. Claro que sí, de ley tenía que estar en este top. No me digan que no porque tenía que estar aquí. Salió en mayo del 2019 y es muy conocida y famosa gracias a que es el ícono principal de un canal de un jugador muy profesional. Ya saben a quién me refiero. Pero no por eso está en este top. En realidad se ganó este opuesto porque su cabello y su venda en los ojos hace que se vea una skin muy pro. Como la que juega sin ver. Imagínate qué pro se ve esa skin. Causa intriga e infunde respeto cuando se la ve. Y además hay que decir que combina muy bien con bastantes trajes. Es considerada una de las mejores skins de mujer en todo el juego. Su pechera, o sea, su camiseta o blusa, es bastante llamativa y linda de ver. Muy buen diseño por parte de Free Fire. Me imagino que deben de estar bastante entidiados con saber cuál es la siguiente look royal de diamante, ¿verdad? Pues claro, si hasta yo le estoy por mostrárselo. Aquí tenemos una muy conocida y decía de skin, ya que bueno, es bastante antigua. Hablo del Dino. La verdad, siéndoles muy sincero, me gustan más sus variaciones, las que son de la incubadora. Son un poquito más elaboradas y más llamativas, pero eso no le quita el puesto de estar en este top. El hecho de ser una skin bastante curiosa la tienen en este modo de juego. Recuerdo perfectamente que cuando salió por primera vez en julio del 2018, imagínense la cantidad de tiempo que lleva. La gente cuando lo veía en el lobby, era como ver ahora en la actualidad un traje Sakura. En esos tiempos no se veía mucho el Dino. Imagínense, era bastante llamativa. Recuerdo también que todo el mundo se reunía a pegarle unos buenos madrazos. Incluso siempre que veían al Dino en el avión y esperaban a que se lance, todos iban a buscarlo y hacer una caza de dinosauros. Era muy buenos tiempos en realidad. Muy buenos tiempos en Free Fire. Todo el mundo quería matar a ese Dino en el lobby. Y por eso está en este top y además que fue bastante comentada por ustedes. Ahora sí muchachos, estamos en el top 3 de las mejores Luke Royale de diamante del juego. A continuación les quiero traer una muy querida skin y les estoy hablando de la Luke Royale Samurai Hombre. ¿Quién no quiso sacársela la primera vez que salió en el juego? Que por cierto fue el 12 de septiembre del 2018. O mejor dicho, ¿Quién no la reclamó con los cubos mágicos cuando tuvo la oportunidad de sacársela? Porque yo me la saqué. Es bastante pro. Hay que considerar que el cubrebocas en forma de vampiro o en forma de demonio es una de las mejores cosas que tiene este skin. El cabello largo combina con muchas cosas y claro, no dejemos atrás el traje, o sea, la pechera. Esa pechera que tiene una capa vacancísima y sus pantalones en forma de gladiador pero samurái. A mi gusto personal fue una muy buena skin y una de mis favoritas en el juego también, en esos tiempos. Porque ya hay mejores cosas, hay que aceptarlo. Pero muy, muy buen set, muy buen traje la verdad. Tienen mis respetos, Garenas, por haber hecho ese set tan chévere en esos tiempos. Ajá, aquí los quiero ver. La segunda Luke Royale de diamante más comentada y querida por ustedes. Adivinen, les doy unos segundos para que puedan pensar cuál creen que era. A ver, piensen, 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 piensen. Pues sí, ¿adivinaron? Pues si adivinaste, déjame saber en los comentarios. Estoy hablando del azul ártico, parte del conjunto marioneta. Pero esta es la Luke Royale de diamante, la que salió en febrero del 2019. No está de demás decir que la incubadora de marionetas es una de las más deseadas del juego. Ya que muchos las piden que regrese. Y es por eso que la skin de azul ártico es muy deseada y muy querida por muchos en el juego. Ya que es bastante llamativa y bastante colorida. Colores muy fuertes que llaman bastante la atención. Y no está de más decir que los brillos que se manejan en esta skin la vuelven bastante linda, bastante hermosa. Y también hay que decir que es un poquito otaku o por no decir bastante otaku. Porque en el trailer oficial parece que fuera un anime en vez de un traje. Pero la verdad, muy, muy interesante esta skin. Y muy votada por ustedes, muchachos. Así que si les gustó que esté en este video, pues denle su buen like porque ustedes lo pidieron. Les cuento que me estaba olvidando de esta skin. Así que antes de que me maten por no ponerla, pues la pongo ahora. Como puesto número 2. Estoy hablando de la Luke Royale del Joker. Asimismo como la anterior, esta skin tiene su variación de diseños gracias a la incubadora. Y asimismo como les comenté del Dino. A mí me gustó más la skin de la incubadora porque son más coloridas y mucho más detalladas. Pero debido a que fue bastante comentada por ustedes, la tenemos aquí en este video. Así que dejen su buen like, claro que sí, porque pongo lo que ustedes me pidieron, muchachos. Salió por primera vez en septiembre del 2018 otro clásico de Free Fire, bastante antigua. Y la verdad, la primera vez que salió dejó sorprendido a muchos. Ya que eran skins que no estábamos acostumbrados a ver y que todos deseábamos tener en el momento. Vuelvo a recordar que la skin de la incubadora está mucho más llamativa. Pero el estilo peculiar y tan raro y tan llamativo a la vez, la convierte en una de las más queridas por los jugadores de Free Fire en la actualidad. A mi gusto personal, muy buena, muy llamativa y muy misteriosa también, muchachos. Y no está de más decir que se puede combinar bastante bien con otro tipo de skins. Ahora sí, muchachos. La más deseada, la más votada y la más comentada por todos ustedes. Me imagino que ya deben de saber cuál es. Claro que sí, estoy hablando del set o paquete, bandido y bandida. Las dos son muy buenas. Me imagino que deben de saber que salió en abril del 2019. Y esta skin es un ejemplo de que, bueno, no siempre los colores llamativos y brillos son los más bellos del juego. Ya que al contrario, este set es oscuro simulando un brillo bastante igual llamativo. Y eso a la diferencia de bastantes skins coloridas del juego. La pechera de este set es lo que más veo que jugadores usan. Bastantes youtubers les gusta combinar esta pechera con algunas prendas de otras skins. La verdad, muchachos, es una skin muy querida por la comunidad y bastante interesante. Muchos tienen la oportunidad de tenerla gracias a que está en el cubo mágico. Y eso sí, no está de más decir que infunde respeto también. Y muy, muy buena combinación. Incluyendo la de mujer también. Ese set está demasiado increíble. Así que, muchachos, como primer lugar tenemos esta skin. Tenemos esta look royal de diamante. Y merecen estar en este top. Y sí, muchachos, como ya pudieron ver, estas han sido las 10 mejores look royal de diamantes del juego. Comentada por ustedes mismos. Esperemos y Garena nos siga sorprendiendo mucho más con buenos trajes. Ya que siempre les encanta hacer una cosa bien y les encanta hacer dos mal. Así que esto es todo por mi parte. No olviden suscribirse, darle un lindo like y sobre todo comentar cuáles son las mejores look royal de diamante para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.